El Hotel Influencer con plena lluvia Buenas tardes, está un poquito mojado hoy en el Hard Rock Stadium Aquí estamos en el tailgate Esta es la juventud Juventud y... Mira, eh Ajá En Nueva York Está ahí Estamos sobre el fondo, eh Se trata de un lado, eh Vengan por arriba ¿Quieres decir hola? Te digo hola No. No. No, 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 no. No, no No, 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 no. I'm bastante llave No, yo estoy en el resto Si, ¿чи? Yo hago boxeo, tío Oh, lo hago boxeo Esta es unarenda que te quedo con este Vamos a estar en el día de hoy, y yo estoy en el día de 3. Estoy en el día de 1. Bienvenido conmigo, man. Maui. Maui. No, no quiero. Necesito un pancho. ¿Quieres un pancho? No hay radio. ¿Sabes que puedo encontrar un pancho? Sí. Sí, hay un hombre ahí que tienes que enviar un... Un servidor. Un servidor, y ellos te darán un pancho. Sí. Sí. Está lloviendo un poquito más duro. Mira, ya me voy a poner a pelear con el pan, ¿eh? Aquí está la cosa más familiar. Sí, está la cosa más. Mira que aquí hay esa botella. Vamos. Mira, un par de entretenidas. ¿Por qué? ¿Por qué? Mira el bar técnico. Yes! Tiene un bar técnico. Joder, el bar técnico. Para ti. ¿Qué tal? Si te hagas la bonita. No, es por eso. Ya te hagas la bonita. No, es por eso. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal, diva al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Adióscríbete al canal! ¿Por qué quieres hacer? No Taches College professional 2. Nuestres tres eventos finales están haciendo una de vida online para la Universidad Canada en Octubre 29 en la Lounge preliminar довольно limpia y la una en California para la options UVA en donde challenges para la distinguished lucha golf y también simplemente hacer una del espérito es de los jazgos yýchadasیا por la subjetiva en 11 de diciembre donde juegan con los invitas de minnesota vikings en casa las Estados Unidos De superdad ¡ owned an idea! Perfecto! 님이 los apeteando su vida ダブ following la experiencia del tailgate se comunican con la gente con la que acabamos de hablar y así viven su experiencia tenemos un video, revéanlo aquí en Facebook de lo que se vive en el Telgate le ofrecieron unos shots a Ricardo y unos golpes también, ¿no? un boxeador pasamos, pasamos a que me ofrecieron unos shots a que me ofrecieron unos golpes a un boxeador ¿qué le parece? mira, esto es un desastre aquí listo aquí abre la sección de estudiantes vamos a ver, están en 10 propensos y la mitad de los estudiantes estamos entrando al Hard Rock Stadium ¿verdad? vamos a ver mañana, vamos a ver oye, la gozadera oye, la gozadera Alejandro quiere ponerme de práctica con el boxeador pero él es el que casi termina boxeando con el pana de los Gators tienes que tener cuidado, Alejandro no te puedes meter así hay más consecuencias de... de mucha diversión de la diversión en exceso que tienen estos muchachos de la Vida por allá, no, ahí lo que allí es arepas arepas, pero hay una foto de una cachapa, ¿no? vamos a ver, le vamos a preguntarle que qué son ¿Qué son? Hola, ¿cómo estás? Yo tengo una pregunta, ¿qué son? Arepas ¿Arepas? ¿Qué son? Con ceas de carne con ceas de carne ¿De dónde de ellos? No idea No, 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 no ¿De dónde de yo? ¿De dónde de yo? Venezuela ¿De Venezuela? Aquel chapa con boladas We have arepas They're just the different kind of You guys knew they were We can show your picture This looks more like a catapa Right? Very good arepas Very good How much are they? Six dollars Maybe later Thank you guys ¿Viste? Dicen que eran unas arepas, pero eso eran unas cachapas, además eran dos cachapas una encima de la otra. No tienen idea de lo que venden. No tienen idea de las cachapas. La Universidad de Miami, afortunadamente estamos en una etapa que no es logrosa. Logrosa. Pero hace 10, 15 años atrás era una franquicia. ¿Pueden volver a...? Yo creo que sí, yo creo que sí, ese año no, o bueno, la idea es sí, afortunadamente... Logrosa. Afortunadamente, todos los fanáticos. Todos los fanáticos. De la Universidad de Miami, siempre tenemos esa inspiración de poder llegar a esos años logrosos. A esos años logrosos. A esos años logrosos. Como Brasil, ganó recién la Copa de Olimpiadas. Ese es lo que vivimos nosotros. Por ahí hablamos ahorita de otro fanático que dijo que todavía falta mucho para volver a esos años, pero que en el tailgating siguen siendo los campeones, ¿verdad? No sé si siguen siendo logrosos, pero... Si siguen siendo logrosos, pero... Siempre tratamos de... ¿Qué hicieron antes del juego? Nosotros lo que hacemos antes del juego es... Nos disfrutamos. Nos convivimos con amigos. Somos políticamente correctos. Políticamente correctos. Y derechos. No te voy a decir lo que pasa entre las comillas, pero siempre lo disfrutamos. Pero ¿y fueron? ¿Así el gay hoy o no? Eh, sí. Nosotros llegamos, el partido de la primera, llegamos a la una y media. Yo vine en Uber. Ellos vinieron manejando acá. Ellos vinieron manejando acá. Ellos vinieron manejando acá. Y sí, yo vine en Uber. Para evitar... Para evitar problemas y percance. Pero bueno. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Andrés, de Colombia, de Medellín. Y respeto mucho a mi familia de Venezuela. Qué bueno, qué bueno. Muy bien. Bueno, suerte. ¿Qué? 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 ¿De dónde? ¿De Miami? ¿De West Kendall? ¡Bácalo, amigo! ¡Bácalo! 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 Aquí están nuestros fanáticos. ¿De dónde es el ****? Visita, ¿no? No, no, no. ¿No quiere hablar? Le dio pena. ¡Bácalo! 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 ¡Bácalo!